Los graves momentos que no dejan de ser graves, no dejan de ser complicados. Son 100 días ya de la medida del estado de emergencia. El presidente Martín Vizcarra ha defendido en retrospectiva precisamente las decisiones que se tomaron en un principio. Y dice, bueno, que la historia lo va a juzgar. Esto fue pues mientras se recibía una donación de 250 ventiladores mecánicos por parte del gobierno de Estados Unidos. Y por supuesto, esto, como en todo, tiene en realidad dos caras. Una es la más importante, la de la salud pública, y otra la de la economía. Vamos a tratar de acercarnos a ambas hoy en Caracara. Y primero le vamos a dar la bienvenida al ex ministro de Salud, el doctor Luis Solari, a quien, como repito, le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, doctor Solari? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto de escucharlo. Por estar nuevamente con usted y con todos los televidentes de TV Perú, en todo el Perú, y más allá también. Muchas gracias y gracias por el inspirador fondo que tiene ahí. Usted creo que es de Pueblo Libre, me parece. Se tiene que viajar más a la Plaza de Armas de Moquegua. Ah, Moquegua, Moquegua, bueno. Bueno, para que vea cómo extraño también este Pueblo Libre. Muy bonita Plaza de Armas de Moquegua, efectivamente. Ah, bueno. Y una región a la cual le ha ido relativamente bien en medio de esta situación. A ver, retrocedamos un poquito a lo que fue el propósito de las medidas iniciales. Se suponía que el tema era sobre todo, en principio, para que el sistema de salud público pueda ganar tiempo. Hoy el ministro de Salud ha destacado y el propio presidente han vuelto al número inicial, que eran, me parece, 236 camas UCI. Ahora se tienen por encima de mil. Y ellos han reiterado que finalmente este objetivo se ha conseguido, así sea, relativamente, en el sentido de no permitir que el sistema de salud colapse del todo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Fíjese, en realidad todos los países han hecho una estrategia estándar. Lo que pasa es que no está escrita, asombrosamente, en ninguna parte en forma ordenada. Están las pruebas, está el seguimiento a los casos y a sus contactos, están la cuarentena, los tratamientos, la protección al personal de salud, y sexto, las medidas de la conducta, donde está el lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento, etc. O sea, de esas seis cuestiones, una depende exclusivamente de la gente, que es la conductual, y las otras dependen principalmente de la autoridad pública. Entonces, uno tiene que evaluar este resultado, no por el número de camas de cuidado intensivo, ni por los ventiladores, sino básicamente por la integralidad de estas medidas, que son finalmente las que van a resolver la pandemia. Porque es obvio que si está viniendo una misión alemana presidida por Félix Trexler, que es de la Charité de Berlín, para ayudarnos a terminar con la pandemia, es obvio que todavía tenemos un problema por resolver. Que estamos mejor, sí estamos mejor, pero todavía estamos en curso de la pandemia, y como hemos abierto la economía, es probable que esa reducción se identifique, como se ve, mire, antes nosotros bajábamos, nos demorábamos máximo seis días en bajar el número de los hospitalizados. Hoy nos demoramos siete días en bajar un número porcentual. Esto significa que efectivamente vamos reduciendo, vamos reduciendo mucho más lentamente que lo que reducíamos en mayo en ese momento, ¿no? Las camas son buenas, los ventiladores son buenos, las decisiones también son buenas, pero ¿qué hay de las decisiones que no se han tomado? Ese es el punto, entonces a la hora que usted mire estos seis puntos, si le falla uno, le fallan dos o le fallan tres, entonces falla el punto. Y todavía estamos a tiempo de corregir, ¿cierto? No, eso ya no sirve porque ya cumplió su sentido. Si fuera así, los alemanes no hubieran cuarentenado a 700 personas en dos cantones alemanes, como ha sucedido, ¿no? Ahora, cuando hablamos precisamente de esta prolongación del tiempo de hospitalización, si tenemos que encontrar razones, y por supuesto, claro, es una prolongación del tiempo de hospitalización que también puede complicar incluso la supervivencia de muchas de las personas o de los contagiados que se ven más comprometidos en su salud. ¿Por qué tendría que ser esto? ¿Qué razones aventura usted de errores, si se quiere, o deficiencias, para que estemos así? No, yo me he referido al porcentaje de hospitalizados. Fíjese, al principio de la pandemia nosotros hospitalizábamos 25 de cada 100 casos. Al 6 de mayo hospitalizábamos 15 de cada 6 casos. Hace 17 días hospitalizábamos 5 de cada 100 casos. Pero en los últimos 17 días hemos bajado a 4. 17 días para bajar un punto. O sea, se está reduciendo el porcentaje de hospitalizados. Y ya vemos la semana pasada, algunos días, que la cifra de hospitalizados ha sido en negativo. Hemos reducido hospitalizados. Pero la velocidad de reducción se está lentificando. Primero, ¿por qué hay menos hospitalizados que al principio? Hay dos razones. Una, porque el virus se va volviendo más benigno. Hoy día hay que decirlo, 96 de cada 100 pacientes con COVID se tratan en su casa. Segundo, han aparecido tratamientos más eficaces de tipo ambulatorio. Y tercero, que la eficiencia del sistema, a pesar de los errores, va haciendo que las personas estén ahí menos. Hoy día, los intensivistas saben, cada persona pasa menos tiempo en el respirador. Pero la letalidad ha aumentado de 2.7 a 3.2. ¿Por qué? Porque ese pequeño porcentaje que se hospitaliza son muy, muy... Los casos llegan con 90% del pulmón comprometido, 80% del pulmón comprometido. Son casos muy difíciles de sacar adelante. En realidad, ¿por qué siguen habiendo positivos y por qué siguen habiendo casos? Y no es que un día baje el número, pero el porcentaje de esos casos en relación a las pruebas que se han tomado sigue siendo el mismo. Y la razón es muy simple. Nosotros no hemos hecho, como en ningún país de América Latina, seguimiento electrónico a los contactos. Una persona sube a un bus y sin seguimiento a través de los celulares, no hay forma de saber si es positivo, no hay forma de saber quiénes son sus contactos. Yo puedo saber todos sus contactos en su casa. Puedo saber algunos contactos en la oficina. Pero en un bus, en un supermercado, en un mercado, es imposible saber quiénes son los contactos sin seguimiento electrónico. Y nosotros no hemos hecho eso a pesar de que nos han ofrecido en forma gratuita ese tipo de programa para los teléfonos. Y esa es la parte donde cogea enormemente nuestra estrategia. Que ha sido buena, pero al faltar esto, se ha vuelto imperfecta y por eso tenemos todavía casos hospitalizados y lamentablemente un número creciente de fallecidos. Así es. Bueno, ahora, el Ejecutivo señala, recojo la información hoy de gestión, que el COVID-19 estaría controlado en agosto en Lima. Esto lo dice el MinSA y es el Grupo Prospectiva el que está arrojando esta proyección. ¿Usted está de acuerdo que hacia finales de agosto estaría controlado? Porque en realidad, efectivamente, uno revisa todos los días las famosas curvas, las famosas mesetas, y esta meseta en realidad no termina nunca. Si uno lo compara con lo que pasó en países europeos de los más golpeados, sí veías claramente ya una reducción importante. ¿Usted comparte esa proyección? El Grupo Prospectiva cada vez que ha hecho un anuncio se ha equivocado. Y yo honestamente le digo de todo corazón, como es primer ministro, ministro de salud y ciudadano de a pie hoy día, que el presidente y el ministro debieran mandarlos a su casa con mucho cariño, con mucho afecto. ¿Por qué razón? Porque cada vez que nos dicen algo y no se cumple, eso le reduce la confianza de la gente al gobierno, y eso reduce la esperanza de la gente hacia el futuro. Y es muy malo que se reduzca la confianza y la esperanza. Entonces, si no van a ser exactos, mejor que ya no digan nada. Mire, yo con mi Excel le puedo decir, nosotros hace tres semanas, le vuelvo a decir, bajábamos entre dos y seis días un punto porcentual de hospitalizados. Hoy día es diecisiete días. Si estamos en cuatro por ciento, diecisiete por cuatro, son sesenta y ocho. Setenta días. ¿Qué día estamos hoy? Hoy día estamos veintitrés de junio, veintitrés de julio, veintitrés de agosto, para treinta de agosto. Siempre y cuando se corrijan las cosas que no estamos haciendo bien. Yo no soy crítico. Yo trato de ayudar a través de lo que uno sabe. Y no es que todos son generales después de la guerra, con todo afecto al señor presidente, a quien guardo un gran respeto y consideración. Lo que pasa es que si nosotros no estamos haciendo seguimiento electrónico, podríamos llegar hasta octubre. Hoy día es un punto porcentual cada diecisiete días. ¿Y qué pasa si para llegar a tres por ciento de hospitalizados nos demoramos veinte? ¿Qué pasa? Significa, mire, ese es un problema. Y el segundo problema es que los epidemiólogos, con muy buen criterio, con mucha sabiduría, ellos para poder hacer la curva epidemiológica, toman en cuenta solamente los pacientes con síntomas que dicen tal día comencé. Ese tipo de principio epidemiológico se puede aplicar en una pandemia donde no hay asintomáticos. Una pandemia de ébola, una pandemia de influenza, ahí pues ustedes todos van a ser sintomáticos. Pero el Centro de Control de Enfermedades del Perú ha dicho que por lo menos tenemos veintiocho por ciento de asintomáticos. Veintiocho detectados. Ok, vamos a suponer que ya treinta para redondear. Hoy día tengamos, supóngase, cuatro mil quinientos casos. De esos cuatro mil quinientos, mil quinientos serían sin síntomas. Y cada uno, ¿cuántos van a contagiar en una semana? De esos mil quinientos. O sea, una cosa es que el número uno esté por debajo del contagio. Y otra cosa es la realidad. Desde el primero de junio el Ministerio ha declarado que no está contando en estos números que nos dan todos los días, señor presidente, a través de usted, mi querido amigo, no están contando los casos que encuentran las empresas y los laboratorios privados. Porque como la mayoría son asintomáticos, eso les impediría a los epidemiólogos calcular bien su curva epidemiológica. Entonces, estamos tomando medidas y decisiones y anuncios. Y el presidente, yo no quiero que salga y se equivoque. Pero, ¿cómo podrían equivocarse si los números totales de infectados no son los que son? Porque el MINSA no está contando en ese número a los miles de casos positivos que detectan las empresas que le hacen inclusive pruebas a sus pacientes una vez y otra vez y otra vez cada semana. Y tercero, acabo de recibir un resultado de una persona que le han hecho una prueba rápida en el Ministerio de Salud. Yo no estoy en contra de las pruebas rápidas. Pero la prueba rápida es combinada. O sea, en vez de separar el IGG y el IGM, vienen mixtos. Entonces, le dije a la persona que se... Y era positiva. Le hicieron otro y resulta que era otro donde está separado y era negativo. O sea, esta prueba que se hace donde se miden los dos mezclados es una prueba inconveniente. Si la han regalado, si ha sido barata, yo le pido al Ministro encaracidamente... Mire, está llegando mañana o esta semana, llega este doctor Dressler que trae de regalo la panacea. Trae pruebas moleculares rápidas. Hay en este momento en el mercado peruano pruebas rápidas que además le dicen la cantidad, le dicen los números. O sea, yo sé una persona si está altamente ya con defensas contra el COVID o si la persona todavía le falta. O sea, hay en este momento... Y coreanas. Entonces, acá en el mercado tenemos coreanas, alemanas, estadounidenses, canadienses y chinas. Entonces, ¿por qué estamos utilizando una prueba que detecta los dos anticuerpos combinados cuando debieran estar separados para que los epidemiólogos puedan hacerle el seguimiento con facilidad a ese paciente? Entonces, ¿esto es corregible? Sí, sí es corregible. Sí, señor presidente. ¿En cuánto tiempo? En 48 horas. Es cuestión de decir, a ver, venga usted, a ver, esto, esto, ¿por qué, por qué, por qué? Ya, esto ya no se hace. Listo. 48 horas. Y realmente terminamos en agosto. Como según la cuenta, según el cálculo con mi Excel nomás, que le he hecho así sencillito nomás, pero que se ha ido cayendo al pie de la letra. Nos deja con importantes inquietudes y envía usted mensajes también igualmente relevantes. Gracias, Luis Solari, por acompañarnos esta noche con ese fondo moquehuano, repito, y corrijo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a darle una mirada a la economía con Waldo Mendoza. No se muere. Vamos a conversar con Waldo Mendoza, economista, por supuesto, presidente del Consejo Fiscal del Perú, docente de la Universidad Católica. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, don Waldo? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación. Hace algunas semanas tuvimos una conversación que me impactó mucho porque usted decía, básicamente, entre otras cosas, dos puntos centrales. Es uno, el gobierno ha hecho lo que ha podido y dos, el impacto, dado el tema interno y externo, el choque interno y externo más fuerte de la historia reciente, al menos del Perú, va a tener realmente consecuencias. Si esos pronósticos que hablaban hasta una caída del 20% del PBI han sido más o menos, no estamos hablando de 20% según los pronósticos, pero sí el BCR lo ha enmarcado en alrededor del 12%, 11.5%, diciendo que el próximo año podría recuperarse, como es lógico, porque así va a tener que ser, pero la caída va a ser muy grande y el tiempo para poder, repito, recuperar este terreno perdido va a ser prolongado. ¿Esas líneas, esas ideas centrales, las mantiene usted ahora después de unas semanas? Básicamente, sí, con la advertencia de que no estoy hablando en nombre del Consejo Fiscal en este momento. Claro. Las opiniones del Consejo son colectivas y en este momento no estoy representándolos. Pero efectivamente, las recientes proyecciones de varias instituciones, entre ellas las del Banco Central, nos están mostrando que efectivamente esto es lo peor que hemos visto en los últimos tiempos. El Banco Central, que es una institución muy seria, acaba de hacer su proyección de una caída de 12.5% y con riesgo a la baja. Es decir, el Banco Central nos está diciendo más probable es que caigamos un poco más del 12.5%, lo cual ya nos hace, ya convierte a este año en el peor año desde 18879. ¿Qué podemos esperar de la reapertura de la economía, de lo que está ocurriendo en estos días? Hemos visto el tema de los centros comerciales, que claro, es parte nomás de lo que va más allá con el reinicio de actividades importantes, pero como usted señala, el BCR prevé que la inversión extranjera directa va a caer casi en 85% este año. ¿Por dónde están los motores de nuestra recuperación si es que los tenemos? Cuando este problema pase, yo creo que Perú va a ser un país muy interesante para estudiar, porque hasta hace solo tres meses, Perú era la estrella latinoamericana, y en realidad había razón para decir eso. Cuando uno ve las cifras de este siglo, el Perú en América Latina es uno de los que más crecía, es el país que la inflación más baja tenía, es uno de los países que más redujo la pobreza. Y este año, al parecer, vamos a ser el país que más caiga en América Latina, entonces, es una situación paradójica, ¿no? Un país con muchas fortalezas monetarias, fiscales, termina cayéndose, y creo que eso amerita una explicación profunda, que en este momento es un poco complicado de darla, pero yo insisto en que la política macroeconómica y la política sanitaria en lo fundamental han reaccionado muy bien. Es difícil ver un país en América Latina que esté destinando más o menos 15% del PBI a apoyar a su economía. Ese 15% sale de todo lo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a gastos e impuestos del tremendo paquete monetario del Banco Central de Reserva de 8 puntos del PBI de 60 mil millones de soles y a pesar de todo eso vamos a caernos quiere decir que el terremoto que el incendio ha sido durísimo de tal manera que a pesar que la política macro que la política económica ha reaccionado como se debiera vamos a tener esta caída y creo que la explicación la hipótesis digamos más consistente con lo que está pasando es la naturaleza estructural de nuestro país que podemos resumirlo en dos variables fundamentalmente uno está probado que el Perú tiene uno de los sistemas sanitarios más frágiles de la región el crecimiento económico vigoroso no llegó hasta allí nuestros hospitales nuestros servicios de salud son de los más pobres en América Latina dos el autoempleo este autoempleo que en ciertas condiciones es una maravilla porque cuando la empresa moderna capitalista no puede emplear gente el resto se las ingenia se genera su autoempleo el Perú solo después de Haití y Bolivia es el país con más autoempleados en América Latina entonces esa mezcla de cosas ha convertido este fenómeno que ha afectado a todo el mundo en un fenómeno muy dramático en el Perú como no teníamos un sistema de salud fuerte yo supongo no he estado en esa discusión que el gobierno peruano el Consejo de Ministros evaluó que una expansión rápida virulenta de los contagios iba a colapsar el sistema sanitario mucho más de lo que ahora estamos viendo por lo tanto la única herramienta que tenía era paralizar la economía a través de las cuarentenas esa cuarentena es básicamente la que explica estas terribles caídas del PBI de abril de mayo y posiblemente junio entonces resumiendo podríamos decir que era casi imposible encontrar un camino distinto cualquier gobierno pensante hubiera optado por ese camino seguramente que hay cosas más inteligentes que se podrían hacer pero en lo sustantivo la política macroeconómica reaccionó bien la política sanitaria reaccionó bien pero nuestros pobres hospitales y nuestros autoempleados han hecho que esto se convierta en una desgracia dos razones dos razones estructurales que no hay que perder de vista efectivamente vamos a ir a una pausa don Waldo Mendoza y regresamos para los minutos finales de Caracal Waldo Mendoza usted lo acaba de resumir muy bien además o sea tenemos un sistema de salud público que invierte per cápita menos que el promedio latinoamericano lo cual ya es mucho decir tenemos un porcentaje de autoempleados que es bastante superior incluso a este promedio latinoamericano que es preocupante lo cual es muchísimo decir en el minuto que nos queda en medio de esta situación y con los cambios que obviamente tenemos que hacer hacia adelante ¿cuál es la capacidad de ese autoempleo de recuperarse relativamente rápido en una situación como esta? ese autoempleo debe crecer es lo que normalmente pasa en las grandes crisis cuando el sector moderno no emplea lo suficiente el resto tiene que arreglársela y ese resto va a subir difícilmente las políticas macroeconómicas van a llegar a ese porcentaje tan grande de la población si me permites Enrique un minuto para tres mensajes creo que el gobierno después de los 100 días está cometiendo algunos errores que debe corregir uno dos sustantivos uno reactiva Perú es unos programas más potentes rápidos y eficaces para que esta crisis no nos golpee tanto como podría golpearnos no hay que atacarlo yo creo que los bancos en este caso están cumpliendo con las normas con las leyes yo creo que el gobierno tiene que apoyar este programa que entre todos es el más potente más grande y más universal dos me parece que el gobierno tiene que ser más enérgico con las propuestas que están llegando al legislativo que son absolutamente extrañas como esta norma que está pidiendo devolver los fondos a los que cotizan a la ONP en una de esas quieren una norma para que nos devuelvan los impuestos a esos extremos estamos llegando yo creo que el gobierno tiene que hacer uso de sus facultades constitucionales y mandar todas estas propuestas directamente al tribunal constitucional de otra manera este país puede terminar en un caos mayor que el provocado por el COVID-19 clarísimas advertencias muchas gracias Waldo Mendoza por acompañarnos esta noche gracias a ti Enrique vamos ya ahora sí a darle rapidito el pase a mi compañero Lucho Trizano que nos trae toda la información deportiva y tienes un programa muy muy entretenido hoy Lucho